Hola, mi nombre es Nicole Rodríguez y yo jugaba fútbol para la Universidad de Notre Dine. Ahora me estoy preparando para ir a Europa para jugar fútbol profesional. El fútbol o el fútbol americano es el más popular. En varias semanas este grupo va a venir a dirigir un campamento de deportes donde ustedes van a aprender fútbol, cheerleading además de aprender inglés. Hola Nicole! Hola Emil! ¿Qué haces? ¿Ustedes se acuerdan de Emil? Emil, estamos grabando una invitación para los niños en El Salvador para venir al campo con ustedes y aprender fútbol, cheerleading, y inglés. ¡Muy pronto! Sí, sí, sí. Ustedes deben venir. ¡Hangar! Sí, es el volumen de para el armamento de deportes. Voy a trabajar en España. ¿Quieres a venir a jugar con nosotros? Sí, sí. ¡Sí! ¡ ه chicos que starken les v operate con nosotros! ¡Vamos! ¿Pueden preguntar a sus líderes las fechas de campo? ¡Hey, me encanta el fútbol, pero eso se ve bien divertido! Hey, my name is Mark and I'm a youth pastor in Avon, Connecticut and I am so excited to be coming to El Salvador this summer and bringing a crew of our kids. We're going to be putting on a sports and English speaking camp but what I'm really excited about is learning more about Jesus Christ and how all of us desperately need him in our lives. One of my favorite athletes is Paul Anderson. He was one of the strongest men ever to live. He could lift five or six of the heaviest men, thousands of pounds and he used to say, they call me one of the strongest men in the world but if I can't live one day without Jesus Christ, then how can you? And that's really going to be the message of our camp. Please bring your friends so that we can have an awesome time learning about Jesus. May God bless you and we can't wait to see you in a moment. May God bless you and we'll see you in a second. May God bless you and I'll see you in a second. May God bless you again. May God bless you and you all. Gracias por ver el video.